Si tú te quieres transformar, no nomás te emociones, no nomás te motives, no, traza tu plan, marca los pasos que tienes que hacer, enfócate y aférrate a cumplir tu palabra de transformación. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal de YouTube, yo soy Frank King y es el embajador de la lectura y el tema de hoy, motivación y transformación. Algo que mucha gente creo que se equivoca y no saben exactamente la diferencia de qué es motivación y qué es transformación. Déjame explicar motivación. Motivación es muchas veces cuando miras una película o te dicen una historia o vas, escuchas una charla y te motivas por el momento. Dices, yes, sí, claro que lo quiero y te motivas, llega la emoción y esperas un ratito, se baja la emoción, no hubo seguimiento y se acabó. Y para estar motivado es constante, te tienen que estar echando porras constante y la motivación sí es buena, definitivamente sí es buena porque es como encender la mecha. Y ahora si mantienes la mecha encendida y encendieras aquel, aquella explosión de transformación ya es otro mundo, totalmente es otro mundo. Yo sé que yo he asistido a diferentes cursos, el primero que asistí lo he dicho mil veces en este canal de PSI, ahí entro la motivación, dije wow, empecé a pensar diferente, dije wow, si pienso diferente, voy a actuar diferente, voy a obtener diferente, sin embargo sabía que si no continuaba haciendo lo que dije que iba a hacer, marcar un plan, hacer objetivos de los que tenía que lograr, se iba a quedar en motivación y ahí es donde se queda muchísima gente. Mira videos, mira películas, escucha, no sé, una canción, una historia, se motivan para empezar, pero hasta ahí. Ahora, transformación, la motivación es así, la transformación no es así, una transformación va a tomar tiempo y ahora antes de que empezáramos el video, estábamos platicando como ya pasaron cuatro años y miren los videos de Heriberto, al principio pues él estaba motivado a hacer lo mejor que él pudiera y se ha transformado en crear mejores videos y tu servidor también, te tengo que confesar algo también, estamos hablando del video y me acuerdo que la introducción nos tardamos dos horas creo, me dijo, para hacer una introducción de 20 segundos, bueno, el persistente, yo persistente, el equipo persistente, el apoyo de mi esposa, de las personas que nos apoyan como tú, continuamos, continuamos y nos hemos transformado a lo que somos hoy, espero que miren la diferencia y la transformación es cuando continúas invirtiendo el tiempo, el esfuerzo, sigues marcando objetivos y sabes cuándo llegas, se sabe cuándo ya se transformó o no. Un niño va al trabajo de su padre, es dueño de un taller mecánico y mira cómo su papi tiene sus trabajadores, sus mecánicos, diferentes trabajadores y mira cómo tiene un convertible, tiene una 4x4 y tiene el carro de cada día y le dice el niño a su papi, papi, un día yo voy a crecer y me voy a transformar, cómo tú voy a ser, cómo tú le dices a su papi, oh qué bueno, en el instante el niño está mirando que el papá tiene el convertible, la 4x4, tiene el carro diario, tiene sus empleados, tiene su taller, ganan dinero, viven bien y el niño se imagina, wow, yo quiero ser como él y así hay muchas personas, muchas personas escuchan la historia y quieren la historia, pero no quieren el trabajo y eso no funciona, para que tengas transformación tienes que tener y hacer el trabajo, si no lo haces, no lo haces, no te transformas, cuando yo fui a ese curso yo salí bien motivado, voy a ser maestro y era reprobado de la prepa, acuérdate, entonces cuando empieza la motivación, sí, lo primero que hice dije, bueno, si yo realmente quiero hacer esto y me quiero transformar de burro a maestro, tengo que hacer lo que se tiene que hacer, fui, me inscribí, ya sabes, ya te lo he dicho varias veces, reprobaba las clases, me salí antes de que me corrieran, sin embargo continué, continué y la transformación se empezó a dar de poco a poco y ese muchachito que entró a escuchar una clase que lo motivó a empezar su transformación eventualmente, 10 años después, transformado en un educador, en un maestro, ahora tú, si algo te motiva, si realmente te nace, tienes que saber qué es lo que se necesita para esa transformación, no nomás se va a dar porque se da, no, 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 hay trabajo, fíjate de que mucha gente escucha de mis cursos y se emociona y quiere venir a escuchar y nomás escuchan un ratito y creen que para la siguiente junta ya es todo, no, la tercera no, la cuarta no, y he tenido clases que llegan 80 personas y luego se vuelven 79, 78, 75, 60 y eventualmente solo unos terminan el curso y les digo, ahí tienen señores, señoras, entraron motivados, hoy van transformados, porque es que van transformados, 1500 páginas en la cabeza, actividades que les sacudieron el cerebro, su cerebro nunca más vuelve a ser igual, no se quedaron en la motivación, continuaron y transformaron su cerebro a ser un ser pensante, ahora piensan y ya después pasa el tiempo porque en un año a lo mejor no se van a transformar en lo que ellos quieren, pero escucho allá, pasan dos años, tres años, cuatro años, alguien se vuelve videógrafo, alguien se vuelve contratista, alguien se vuelve dueño de un negocio, alguien abre un taller mecánico y escucho las historias de transformación, si tú te quieres transformar, no nomás te emociones, no nomás te motives, no, traza tu plan, marca los pasos que tienes que hacer, enfócate y aférrate a cumplir tu palabra de tu transformación y verás que padre se siente y luego la gente te va a mirar y van a decir, wow, yo quiero ser como tú y tú les vas a decir, ¿en serio? Entonces no nomás te emociones, haz, marca lo que tienes que hacer, pon a dónde vas a ir, sigue tus pasitos que vas a seguir y te aseguro que te transformas y quizás, si de verdad lo desean, se van a transformar en eso que ellos quieren. Ahora, hay por las leyes de la naturaleza, hay constante transformación en frente de ti, por estos cuatro años, mírame, quizás ya me miro un poquito diferente, mírame al principio, mírame ahora y esa es parte de la naturaleza, la naturaleza te va a llevar en una transformación, este año me estoy transformando en un hombre de, estoy terminando mi transformación de 58 años, en cuanto llegue a octubre voy a empezar mi transformación de 59 años, en cuanto llegue al otro octubre voy a empezar mi transformación de 60 años, pero ¿qué crees? Es por parte de la naturaleza, haga o no haga, me voy a volver un año mayor, un año mayor, un año mayor y la diferencia de la transformación de la naturaleza a lo que nosotros podemos crear, si yo soy consciente de lo que quiero ser me voy a transformar en eso y aquí hay tantas personas inconscientes que se transforman en diferentes cosas y no les gusta, ya sea drogadictos, sobrepeso, divorciados, gente que cae en la calle, se transforman porque no sé ni cómo pasó, porque son inconscientes, si tú quieres permanecer en un peso, si quieres permanecer en un estatus, siempre tienes que ser consciente, ahí te va a poner las palabras de Heriberto, te va a poner motivación, te va a poner transformación, te va a poner consciente, inconsciente, transformación de la naturaleza, te lo va a poner y tú toma notas en este video, sé inteligente, estás con nosotros ya por tanto tiempo, toma ventaja de todo lo que te decimos, así es de que hay una gran diferencia de un curso de motivación a un curso de transformación, a mí me toca hacer los dos, ¿verdad? Obviamente si la persona que toma la motivación en este curso que damos de tres días, si son inteligentes, si ellos siguen leyendo, siguen escuchando audios, siguen siendo conscientes que es lo que quieren, esto podría ser bastante para llevarte a una transformación, sin embargo yo tengo un curso de un año donde practicamos la transformación, así es de que tú sé inteligente, motivación, transformación, vas a tener transformación consciente o inconsciente, la naturaleza te va a llevar a tus cambios, sin embargo si quieres ser mecánico tiene que ser consciente, si quieres ser doctor, carpintero, si quieres ser electricista, si quieres ser psicólogo, esas transformaciones se llevan a cabo solo si eres consciente, si no eres consciente no se llevan a cabo, no son por accidente, muy bien, ahí lo tienes, motivación, transformación, consciente, inconsciente, transformación por la naturaleza, temas a pensar, muy bien, me paso a retirar, se despide de ti tu amigo Frank Quíñiguez, el embajador de la lectura, deseándote lo mejor, hoy y siempre, sabiendo que vas a encontrar y lograr lo que buscas. Muchas gracias por mirar nuestro canal o llegar aquí donde damos información que beneficia a la persona que lo mira y a sus seres queridos. Te invito a que seas parte de nuestro canal, suscríbete y ponle la campanita para que miren nuestros nuevos videos. Gracias y bienvenidos.